Tras el paso del huracán Odín, los residentes de Los Cabos viven sin electricidad, alimentos o vías de comunicación. Incluso con la presencia de 8.000 policías y soldados en este enclave turístico en la costa noroeste de México, los residentes se sienten vulnerables. Estamos solos aquí. No podemos llamar a la policía. No tenemos teléfonos, no tenemos cobertura de celular. Estamos solos. Desde que el huracán azotó Los Cabos se repiten los saqueos por toda la región, que dejan las tiendas vacías y un halo de desamparo. Pero esta comunidad de 200 personas en Los Cabos, compuesta en su mayoría por estadounidenses y canadienses, decidió ocuparse por sí misma del problema de la seguridad. Los residentes hacen turnos de vigilancia cada tres horas para proteger la entrada principal. No salimos afuera para atacar. Solo tratamos de defendernos. Armados tan solo con bocinas y walkie-talkies, protegen sus casas de quienes se puedan ver tentados por las puertas y ventanas rotas. Es una cuestión de fe. Las armas de fuego no están permitidas en México. ¿Cómo puedes protegerte? No me siento amenazado, pero me siento vulnerable. La misma mentalidad que lleva al saqueo de tiendas puede llevar al saqueo de tu hogar. Aunque las autoridades mexicanas pidieron a los residentes permanecer en sus casas durante la noche, otros vecinos están haciendo lo mismo. Tratan de armarse con lo que encuentran. Piedras, palos de golf o machetes. Necesitamos hacer este tipo de cosas para que no nos pase nada y sentir que estamos unidos con la población. La electricidad volvió a alguno de estos vecindarios, pero hasta que la situación esté totalmente bajo control, algunos residentes continuarán haciendo guardia por las calles lo mejor que puedan.